Sin lugar a dudas, indiscutiblemente uno de los actores mexicanos que goza de mayor popularidad actualmente en nuestro país. Principalmente en el ambiente femenino, porque es uno de los más indiscutibles galanes del actual teatro y televisión mexicana. ¿Cómo te va, Juan? Gusto, Albert. Buenos días, Gilberto, ¿cómo te va? ¿Qué dices? ¿Qué has hecho últimamente? Pues aquí, por Monterrey, estuvimos el lunes, martes y miércoles pasado en el Teatro Luis Elizondo, presentando una obra de teatro que hicimos en México, con mucho éxito de crítica y poco éxito de público. Y ahora también tuvimos no grandes críticas, porque, bueno, ya hablaremos en el transcurso de la entrevista, problemas técnicos del teatro, que es maravilloso el teatro, pero yo creo que hay que hacerse adecuadas para Monterrey, para ese teatro. Ahora que hablas de exceso de crítica y ausencia de público, oímos por ahí que te sientes un poco decepcionado, pero que del teatro o del público, ¿qué está pasando en México con las obras? Pues mira, no sé, la Ciudad de México ya se está convirtiendo en una ciudad neurótica, porque hay grandes ciudades que no son neuróticas, como Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad enorme, pero no es neurótica. A México le está pasando más lo que a Nueva York, que es una gran ciudad, pero neurótica. Yo creo que el público está un poco como enfermo ya, ¿no? Realmente cuando viene uno a Monterrey, yo siempre que vengo a Monterrey me siento de maravilla, porque la gente siempre está de buen humor, y si cualquiera que esté de mal humor, llame, sácate, que no sé cuánto, que ya... Entonces la gente es muy agradable en Monterrey, y cada vez que puedo, me pasa lo mismo que a mi madre, que también quería siempre mucho a Monterrey, y cada vez que tenía una oportunidad de venir, se venía, y yo le decía, bueno, ¿pero qué le encuentras a Monterrey? Y yo no había venido, hasta que empecé a venir, y empecé a encontrarle ese gusto, que es una ciudad cosmopolita, no llega a ser una gran ciudad, pero tampoco es una ciudad chica, ¿no? Es una ciudad donde hay de todo. Bueno, sí es una gran ciudad, no es grande, pero sí es gran ciudad. Sí, no es grande en tamaño, pero sí es una gran ciudad en todo lo que ocurre. Entonces lo que ocurre en México es que sí hay gente culta, en Monterrey también hay gente culta, pero allá la gente culta ya está tan presionada por el tráfico, por el smoke, por la desesperanza, que yo creo que está volviendo neurótica la gente. Y no te quiero decir así frívolamente que está neurótica y ya, o sea, yo digo con toda la seriedad que implica estar neurótico, ¿no? Oye, pero si hay público neurótico, también debe haber actores neuróticos, ¿ya llegaste a neurotizarte tú también? Bueno, lo que sucede es que cuando tú estás entregando el producto, vamos, el vendedor nunca puede ser neurótico, el vendedor siempre tiene que tener una política, un criterio y toda una filosofía de acción. El que viene a comprar o el público, el que viene a tomar el servicio, es el que puede venir como le da la gana, ¿no? Entonces, te mencionaba todo esto porque sí, efectivamente, yo hice declaraciones muy serias en México de retirarme ya, porque te dedicas a hacer televisión, que es un trabajo intenso también, pero no te dejan tanto tiempo para crear, ¿no? Haces lo mejor que uno puede y la gente te para en la calle, estás tomando un restaurante, vas a comer el bocadillo, la gente te da un autógrafo, entonces la gente no entiende que te vas a comer el bocadillo, entonces tienes que dejar el bocadillo y dar el autógrafo, de buen grado además. Entonces, pues lo haces y eso está bien, ¿no? Pero después, cuando haces una obra de teatro como el concierto de San Ovidio, que según la crítica española, cuando se estrenó allá en España en 1962, la anunciaban como la tragedia más importante de toda la dramaturgia española, el trabajo fue pesadísimo, fue una labor de investigación muy profunda, un desacerte de tonos y de matices que tú hubieras querido dar en bien de la obra. O sea, el complejo de la creación de una obra es muy difícil, entonces, y en ese momento no van a verte. Hay que ser desesperante, qué bárbaro, porque el teatro implica un gran esfuerzo, ¿no? Sí, te encuentras con muchos admiradores, ¿no? Bueno, admiradores, así se le llama, ¿no? Quiere decir que te conocen y todo eso. Y entonces, en la calle sí te reconocen, te saludan y todo eso, pero en el momento en que das lo mejor de ti mismo, que pasas dos meses trabajando diez horas diarias, y realmente das algo bien importante, la gente no lo toma en cuenta y no va al teatro. ¿Qué es lo mejor de ti mismo? Pues el trabajo en toda su expresión, o sea, el trabajo histriónico en toda su expresión. En este caso, hacer una obra de teatro tan importante, con una directora tan importante como es Marta Luna, con un escenógrafo tan reconocido en México como es Alejandro Luna, hermano de Marta, gente muy preparada. El cuadro de actores que éramos era bien sólido, se buscó dentro de una audición bastante grande de actores en México. O sea, fue un trabajo muy serio, realmente muy profesional. Y la gente no te va a ver, de repente había 30 personas, que claro, al final de la representación gritaban bravo, pero eran 30 personas, y decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está el público? Son 15 millones de habitantes en este monstruo. Total, ¿te retira del teatro o no? Bueno, esos son desplantes que tienen los actores, o que tiene la gente que vive de la emotividad, ¿no? O sea, los actores y los toreros y toda esta gente vivimos de la emotividad. Los escritores también de repente dicen, no vuelvo a escribir nada, y ese tipo de cosas, pero pues son arranques emocionales más bien, ¿no? Son berrinches que hace uno, que después pasa el tiempo, recapacitas y dices, no me puedo quitar el privilegio a mí mismo de representar a Shakespeare alguna vez, ¿no? ¿Qué de provecho te ha dejado la televisión, más bien las telenovelas directamente? ¿Cuál es el provecho ya específico? Pues hay actores que se pasan toda su vida trabajando como locos, trabajando muy bien, buscando un estilo, y dando lo mejor de sí mismos durante 30 años, y llegan a una localidad y nadie los conoce, nadie sabe quiénes son. Creo que la televisión es un fenómeno bien importante, no sea aquilatado en lo que vale la televisión. Y la telenovela es un género que, pues el público siempre tiene la razón, el público las ve, las sigue, les gusta. Hay alguna razón tiene que haber para que tanta gente las vea y se interese en ellas, ¿no? Creo que es muy frívolo, de parte de los críticos o de los teóricos o de los detractores de la televisión, hablar mal de la telenovela nada más porque sí. O sea, yo instaría a cualquier teórico de la comunicación o a cualquier literato a que me demuestre que no está bien el género. Creo que es muy importante. Y aparte te conoce todo el mundo. Al cabo de, para contestar tu pregunta ya, es que me estoy extendiendo mucho, no sé, es que siempre soy un mal conversador, ¿no? Y al cabo del tiempo, yo tengo ya 16 o 15 años haciendo telenovelas, concretamente desde que empecé de protagonista hace 10 años con La Gata, una telenovela con María Rivas, con mi madre, con José Galvez, con Sergio Bustamante, un grupo de actores. A partir de entonces, te vas haciendo como, después de una telenovela, si les caes bien, te vas convirtiendo como parte de la familia. Llega un momento en que te ven en la calle, es como si vieran a un primo que hace tiempo que no ven, pero eres como parte de la familia. Entonces creo que es importante para un actor hacer telenovelas porque te ven durante 7, 8, 10 meses seguidos todos los días. Ven tus problemas, ven los problemas en que te estás metiendo, ven cómo sales de ellos, cómo eres víctima o cómo eres el villano. Entonces te vas haciendo amigo de ellos y después ya es casi como un familiar. Entonces creo que es muy importante, de repente, para otros efectos de la comunicación, para efectos de la relación personal con la gente, ser alguien. Bueno, no pareces tan platicador, ¿eh? Sí, soy muy... Sí, no he podido preguntarte nada. Sí, sí, disculpa, Gilberto, pero es que... Sí, no, es que a veces cuando tocan mi terreno, este... O sea, a mí no me gustan las entrevistas en las que... Pues dónde nació usted y qué le gusta a usted. O sea, ese tipo de entrevistas, sí son interesantes, a mí me gustan también verlas, pero en los demás... Nada más estamos platicando, es una charla de café, ¿no? Sí, claro, perfecto. Bueno, pues yo creo que... ¿Te dejo que pregunten? Es evidente que entre hombres se hable de galanes, pero pues no le vamos a sacar la vuelta, ¿no? Y yo creo que indiscutiblemente, inclusive los mismos hombres te hemos puesto, tiene una etiqueta de galán, por lo que oímos de las mujeres, lo que dicen las mujeres de ti. Entonces, ¿qué tanto te pesa esa etiqueta de galán? ¿Qué tanto le pesa a Jorge, a Juan Ferrara la etiqueta de galán? Pues a mí no me pesa realmente. O sea, el galán es un... Es una especie de responsabilidad, ¿no? A cierto punto. Pues, mira, una vez estuve haciendo un programa con Miguel Sabido, que es el vicepresidente de comunicación de Televisa, y él hablaba que es un hombre muy culto, sabe mucho de estas cuestiones, es un director de teatro muy reconocido. Entonces, hablábamos de cuál era la importancia de las telenovelas, de los galanes o de las damas jóvenes. Y realmente es como... La gente siempre necesita figuras de identidad, ¿no? Son como elementos de identidad. Entonces, hay el galán que se identifica con elementos de pureza, de dignidad humana, de bondad. Entonces, el galán es el que viene siendo el héroe, ¿no? O sea, no es... No es por algo físico, necesariamente. No, necesariamente tiene que tener cualidades físicas. O sea, el héroe tiene que tener cualidades físicas. Es un poco delicado, porque sí, de repente hablar así un poco sobre la marcha, o sea, como que habría que entrar en materia directamente de eso, ¿no? Pero, refiriéndose a mí concretamente, no me afecta, porque yo toda mi vida viví entre puras mujeres. Tengo tres hermanas, mi madre, mi abuela, con la que vivimos, que ella casi nos educó. Mi abuela tenía unas costureras que mi abuela bordaba de maravilla. Tenía dos costureras y teníamos las sirvientas. Entonces, yo crecí entre un ambiente de puras mujeres. Entonces, las conozco muy bien. Bueno, en fin, todo lo que se puede conocer a una mujer, ¿no? Entonces, no me he desconocido las reacciones, todas las reacciones que tenían ellas ante los novios, ante los maridos, cómo actuaban. Entonces, yo lo veía como desde dentro, ¿no? Me molestaba mucho la posición de la mayor parte de los hombres, que solemos ser muy egoístas, ¿no? Y poco amorosos, ¿no? Entonces, conocí todo ese mundo de la mujer desde dentro, porque me afectaba muchísimo. Y yo, con cada cosa que le decían a alguna de mis hermanas, juraba que yo nunca se lo iba a hacer a ninguna mujer. Entonces, quizá mi formación ha sido, en ese sentido, orientada hacia el respeto y el cuidado de la mujer, ¿no? Que parece una cosa intrascendente, pero creo que es una cosa bien importante, que los hombres aprendan a respetar a las mujeres, ¿no? O sea, claro, sería entrar en otra materia por otro lado, pero creo que ese punto es importante. Creo que eso se trasciende cuando estás trabajando en una telenovela, porque no tienes tiempo de crear un personaje. Entonces, tienes que ser tú auténtico, ¿no? Entonces, eso se trasciende en la televisión y te llegan a ver... La galanura es un estado de ánimo, no es un estado físico. Hay, inclusive, un dicho que dice, si quieres ver a una mujer hermosa, sigue a un hombre feo, ¿no? Porque el hombre feo, como sabe que no tiene atributos, entonces se tiene que ganar, tiene que ganarse el amor de una mujer a base de meter toda la carne al asador, como se dice. Entonces, tiene que encontrarle, tiene que ser amable, tiene que ser... En fin, todo este tipo de cosas. Hace un momento tocabas el punto de tu familia, tu vida familiar, pero por el lado de tu casa, cuando vivías con tus hermanas y tu madre, ¿no? Y ahora en tu vida familiar con Elena Rojo y todo, tu vida privada, pues, ¿cómo va? ¿Tienes familia? Bueno, yo de mi primer matrimonio tengo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio. Elena tiene su primer matrimonio, tuvo tres hijos, Elena, Patricia y Leo. Y ella y yo nos casamos hace cuatro años, bueno, vamos a hacer cuatro años, nos conocemos hace siete años, y decidimos no tener más hijos. Primero porque ya son... Todos nuestros hijos ya son grandes. ¿Todo bien con ustedes? No, los míos viven con su madre, con Alicia Bonet, viven en este... Por ahí por Xochimilco. Creo que los niños chiquitos deben vivir siempre con la madre, aunque vienen temporadas a vivir con nosotros. Los de Elena sí viven con nosotros. ¿Y tu primera mujer fue del... ¿Es del medio? Era la actriz, Alicia Bonet. Ella era entonces una estrella de cine, hizo 26 películas cuando yo la conocí, en plan estelar todas ellas. Porque te iba a preguntar ahí, ¿qué será de vivir con una mujer que no esté en el medio? ¿Es más conveniente? No, para un actor debe ser muy difícil. Yo creo que para un actor lo ideal es una mujer que esté en el medio artístico. Porque muchas veces terminas de ensayar una obra que normalmente empezó a las tres de la tarde, y lo terminas a las dos de la mañana. Y una mujer que no esté en el medio artístico no lo entiende. En cambio yo sí lo entiendo porque sé que Elena de repente está ensayando diez horas seguidas una obra de teatro. Y hay una serie de resortes en la vida, de motivaciones, que lo ideal para un actor es estar casado con una actriz.